La verdad es que a los puntos que llegan algunos actores para promocionar sus películas, nos hacen preguntarnos, ¿pero qué les sucede? En el día de ayer fue invitado Johnny Depp a un show con un presentador muy famoso y cuando estaban conversando acerca de la película, él le piropiaba y le dijo, la verdad Johnny es que te ves muy bien, te mantienes muy bien. Johnny en ese momento se paró, agradecerle, le dio un beso en la mejilla, se sienta y luego decide besar entonces en la boca al presentador. Como un gesto de agradecimiento, dijo que estaba muy contento y luego se paró por tercera vez y lo besó, luego terminaron ambos echándose fresco porque se sonrojaron en ese momento. Y aquí al Pachá lo acabaron. Exacto, entonces ahí está. Eso fue que él vio al Pachá y se inspiró. Ahora está recientemente, se ha publicado que está muy enamorado. Está muy enamorado, pero también últimamente escuchamos la noticia de que él perdió, pues confesó que no tiene visión en su ojo izquierdo. Como que últimamente está dando de qué hablar para hacerle promoción a esta película, para sonar. Y ese fue su último episodio donde él decidió besar a ese presentador que tampoco se vio muy bravo. Después de él llegó otra invitada que lo besó también. Así que él parece que quedó muy bien. Gracias.